La Reforma Educativa de 2019 implica nuevas atribuciones para el Estado mexicano en todos los niveles educativos. Por ejemplo, la creación de más infraestructura, la inclusión de la educación inicial a la educación básica y la obligatoriedad de la educación superior. Contempla la mejora de escuelas normales y del equipo. Señala la actualización de los planes y programas de estudio, el apoyo a la investigación e innovación científica, la capacitación a docentes, apoyos alimentarios a los estudiantes de comunidades marginadas, entre otras. Sin embargo, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020 no considera los cambios que conlleva la Reforma Educativa 2019. Así lo muestra un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el que indica que la mayor parte del presupuesto educativo será destinado a gasto corriente, como el pago de nómina, servicios y otros gastos de consumo del sector educativo, mientras que el gasto de obra pública anticipa un recorte del 47.2%. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020 estima una suma de $807.305 millones. Este monto implicaría un incremento en términos reales del 0.5% en comparación con el presupuesto 2019 y, de aprobarse, significaría el primer incremento para el gasto educativo en cinco años. No obstante, el crecimiento previsto no impactaría en la reestructuración del gasto, es decir, las necesidades de infraestructura no serían cubiertas, ya que el 98% de los recursos se destinaría al gasto corriente, el 1.9% a la adquisición de inmuebles y el 0.1% a la construcción de obra pública. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, a pesar de las diferentes estrategias nacionales que se comprometieron con la Reforma Educativa, la ciencia, tecnología, deporte y cultura, de las 12 subfunciones que conforman el gasto educativo, solo cinco recibirán incrementos reales. De los 68 programas presupuestarios que conformarían el total del presupuesto educativo, 37 prevén recortes en términos reales y 21 esperan incrementos en comparación con el presupuesto del año anterior. En el proyecto de presupuesto 2020 también se contempla la eliminación de seis programas presupuestarios y la creación de cinco programas nuevos. En este contexto, el CIEP indica que los recursos requerirán de una planeación y ejecución eficiente a fin de cumplir con las necesidades del Sistema Educativo Nacional. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.